Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con muchas gracias, con mucho sabor Yo la conocí ayer Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con muchas gracias, con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena Suave, suave, suave Encho de chágame Enchágalame Esa moneda, esa moneda 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 ¡Échale! ¡Echale, compa! ¡Echale, échale! ¡Se siente, se siente, compa! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, ¿saben qué? ¡Cosa! ¡¿Saben qué? ¡Echosa, chocame! Brincando, 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 saltando, 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 saltando Y brinca, 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 brinca Son yendo como un saludo. Ver las palmas arriba, mi gente bonita. Que se vean las palmas. Que se vean el ambiente de Playher Rosario. Que se vean el ambiente de Playher Rosario. Con las palmas. 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 Que nos da una hoya fuerte. Una hoya. No. ¿Qué pasó Playher Rosario? Hace dos años gritaban más fuerte. A ver. ¡Una hoya! No, hace dos años Y estamos mucho más fuertes ¡Una bulla! Eso, che, come para ti Básalo, básalo Esa es morina 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 ¡Una bulla! El pañal de soberanos ¡Una bulla! ¡Una bulla! Y eso, que maravilloso, fuerte aplauso para los bailadores ¡Una bulla! Gracias.